Un éxito, todo un éxito. La verdad que a la gente le ha gustado, que es lo que esperábamos. Ahora que lo disfruten. La alegría, que ya es tranquilidad, que ya se ha acabado, está todo ya abierto. Más amplio, más moderno, más espacio. Está adaptado para menos válidos, para mejores condiciones. La esencia la mantenemos, estamos estando los mismos, la misma plantilla. La base es la misma, lo que pasa que cambiando a parte del local, pues un poquito va a mejorar. Ha quedado muy chulo, ha quedado muy chulo. Y además mira, con recompensa para las chicas, o sea que muy bien, muy bien. Sí, la verdad que invita a entrar, además el sitio, muy chulo, ha quedado muy grande, muy luminoso, nos ha gustado mucho. Deseando a venir pronto a cenar. Espero que dara un buen resultado esto. Ya lo veremos con más tranquilidad. De momento, gente hay muchísima. Que siga así. A mí es que me ha gustado mucho el contraste, me da mucho calor y un ambiente muy especial. La combinación de la forja con el ladrillo caravista y la madera. Me ha gustado mucho, mucho.